Categoría 1 700 metros de visibilidad horizontal Diurno 70 metros Techo de nubes Pista 1-1 Aeropuerto Internacional de Seisado Atardecer O Amanecer Categoría 1 700 metros de visibilidad horizontal 70 metros de techo de nubes 200 100 100 50 40 30 20 Retard 4 20 25 30 21 31 32 33 34 34 35 300 Gracias.